Capsa Food es la compañía líder del sector lácteo nacional. Somos más de 1.200 empleados, disponemos de 7 centros de producción y nuestros productos están presentes en más de 25 países. Estamos muy orgullosos de gestionar la marca Central Lechera Asturiana, que es la marca con mejor reputación del mercado español. En Capsa Food tenemos muy clara cuál es nuestra misión, que es liberar el sector creando valor compartido en un entorno sostenible. Para conseguir este reto, la alianza que tenemos con Saab es clave. La iniciamos en el año 2002 y en la actualidad el 95% de los procesos de la compañía están soportados bajo esta plataforma. Esto nos ha permitido construir un entorno tecnológico estable, seguro, integrado, es analizar procesos y optimizar nuestro modelo de trabajo. En Capsa Food hemos implantado Saab Ariba, el módulo de sourcing. Lo utilizamos fundamentalmente en el departamento de compras, pero todos los departamentos de la compañía interactúan con nosotros. Antes de la implantación de Saab Ariba, nuestro proceso era fundamentalmente manual, a través de correos electrónicos y de reuniones presenciales. Elegimos Saab Ariba porque es una plataforma líder, porque cubre todo el proceso de compras e incorpora las mejores prácticas, porque está en un proceso de mejora continua, porque tiene integración nativa con nuestro ERP Saab y porque tiene Ariba Network, que es una plataforma de colaboración con proveedores a nivel mundial que nos pareció muy interesante. Para la implantación de Saab Ariba hemos confiado en los servicios de Seidor, principalmente por los motivos de compromiso, fiabilidad, seriedad y apuesta decidida en Capsa. El proyecto Saab Ariba lo implantamos en tres meses. Fue una implantación rápida, satisfactoria, que requirió esfuerzo de nuestro departamento de compras, pero con un final exitoso. Yo creo que es una herramienta que ayuda a los departamentos de compras a mejorar, a ser más ágiles, a reducir el tiempo de negociación y, por tanto, a llegar antes al mercado. Saab es un factor clave para conseguir los objetivos de CapsaFood.